Con el panorama de una nueva Asamblea Nacional instalada, Nicolás Maduro ha decidido nombrar a un nuevo gabinete. Aunque mantiene a muchos de los mismos, ha destacado la designación de un nuevo vicepresidente, la creación de cinco ministerios en materia económica y los ocho militares que mantienen cargos públicos, a pesar de su promesa de devolverlos a los cuarteles. Nos atrevemos a decir que es más de lo mismo, pero quizá más radicalizado. Como diría la célebre canción venezolana, Año Nuevo, Vida Nueva, Asamblea Nueva y Nicolás Maduro no se podía quedar atrás, Gabinete Nuevo, o en algunos casos como diría el refrán, los mismos perros pero con diferente collar. Entre los nombramientos destaca el de Aristóbulo Isturis, lo que llaman un zorro viejo de la política como vicepresidente de Venezuela, después de ostentar otros cargos en el pasado, incluso con la llamada Cuarta República. Ha sido alcalde del municipio Libertador de Caracas y desde la llegada del chavismo, ministro de Educación, jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, parte de la directiva de la Asamblea Nacional y gobernador del estado en Suátegui. Y como segundo a cargo del país, pasa a sustituir al designado por el fallecido Hugo Chávez, Jorge Arreaza, quien además era su yerno. Como para no sorprender, Maduro ha fallado en su promesa de devolver a los militares a los cuarteles y ha incluido a ocho en su nuevo gabinete, entre ellos a Padrino López, a quien mantiene en el Ministerio de Defensa. Y si creíamos que la peor ocurrencia del chavismo era haber creado un Ministerio de la Felicidad, nos hemos equivocado, porque ayer mismo ha nacido el Ministerio de Agricultura Urbana, ¿sí? Junto al de Economía Productiva, el de Comercio Exterior e Inversión Internacional, el de Pesca y Acuicultura y el de Producción Agrícola y Tierras. Cinco ministerios en materia económica, como para hacer ver que lo está dando todo por solventar la crisis económica del país. Delsi Rodríguez, Marleni Contreras e Iris Varela fueron algunos de los ratificados en los despachos de Relaciones Exteriores, de Relaciones Interiores, Turismo y Asuntos Penitenciarios. Para el venezolano TV España, Valentina Ovalles.